Todo se puede olvidar Menos en primer amor Porque ello ha nacido Desde el fondo de mi alma Todo se puede olvidar Menos en primer amor Porque ello ha nacido Desde el fondo de mi alma Como las aguas del río quisiera ser Irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera puedo olvidar Esta ciega pasión que me atormenta ya Esta ciega pasión que me atormenta ya Carlos Maquilla Teodoro Nofre Walter y Müller Mejía Valerio Hilario Robert Castillo Pedro Aguilar Show Revelación de Mueras Como las aguas del río quisiera ser Irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera puedo olvidar Esta ciega pasión que me atormenta ya Esta ciega pasión que me atormenta ya Guaypaca Torek 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 Taca Cawichic Wichic Chinaca Dale que Dale que Tiampas Antuncho Guaypaca Torek Torek Taca Cawichic Wichic Chinaca Dale que Dale que Tiampas Antuncho Y para la familia Y para la familia Omocres Salas Colanto Castro Pardadé Causo Villanueva De la Vega Libera Y Saldívar En todo el Perú Guaypaca Torek Torek Jaca Cawichic Wichic Chinaca Dale que Dale que Tiampas Antuncho Guaypaca Torek Torek Jaca Cawichic Wichic Chinaca Dale que Dale que Tiampas Antuncho Quisiera olvidarte pero no he podido Quisiera olvidarte pero no he podido Este amor maldito rendido me tiene 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 Saludos para la familia Castillo Pinera en Micropampa Así mismo Que suena ese ritmo Valerio Hilario Quisiera olvidarte para ya morirme Quisiera olvidarte para ya morirme Luego sepultarme dentro de tu pecho 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 Anda vete chola ya no te quiero más Si porque te quiero te haces de rogar Anda vete chola ya no te quiero más Si porque te quiero te haces de rogar Anda vete chola ya no te quiero más Si porque te quiero te haces de rogar Anda vete chola ya no te quiero más Si porque te quiero te haces de rogar Estudio de grabaciones MG Zapatea Zapatea Martín Melgarejo Mañana me voy por la carretera Mañana me voy por la carretera Levantando polvareda por mi mala suerte 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 Y nos vamos a conocer Todo el Perú Con la empresa Transportes Julio César Carrito Provincial no llévame sin rumbo Carrito Provincial no llévame sin rumbo En ti pongo mi destino triste y despichaco 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 Ahora si cholita bandida Estarás gozando con otro Mañana cuando yo regrese Sufrirás que nada me importa Ahora si cholita bandida Ahora si cholita bandida Estarás gozando con otro Mañana cuando yo regrese Sufrirás que nada me importa Baila, baila, baila Kevin, Viorela y Marisela Omovre Y un saludo a la chica de rojo colore Ahora si cholita bandida Estarás gozando con otro Mañana cuando yo regrese Sufrirás que nada me importa Ahora si cholita bandida Ahora si cholita bandida Estarás gozando con otro Mañana cuando yo regrese Sufrirás que nada me importa Quizás, quizás algún día Gozar quisiera Gozar quisiera de tu hermosura Quizás, quizás algún día Gozar quisiera de tu hermosura Por más lejos que yo me vaya Los juramentos no he olvidado Por más lejos que yo me vaya Por más lejos que yo me vaya Los juramentos no he olvidado Saludos para la señora Judith Maguiña Calderón Del mismo modo Para Lucy y Carmela En España Corre la suerte Cuál corriera Algún día Algún día Has de ser mío Corre la suerte Cuál corriera Algún día Has de ser mío Mi corazón llora de pena al recordarse de tu cariño Mi corazón llora de pena al recordarse de tu cariño Porque sin motivo pensaste olvidarme de tantos cariños que ya nos temen Porque sin motivo pensaste olvidarme de tantos cariños que ya nos temen ¡Que suene ese teclado! ¡Paco, Paco, Paciña! Porque sin motivo pensaste olvidarme de tantos cariños que ya nos temen Porque sin motivo pensaste olvidarme de tantos cariños que ya nos temen No me mires con desprecio, mírame con gran pasión No me mires con desprecio, mírame con gran pasión ¡Que delito he cometido por robarte el corazón! ¡Que delito he cometido por robarte el corazón! Guillermo Broncano Zapatea con su esposa en Cajamarquilla Raúl Maquiña y muy especial al señor Alejo Mejía Hasta mi guitarra llora las penas del corazón Hasta mi guitarra llora las penas del corazón Siendo un pobre guaracino, tu ropa es de mi querer Siendo un pobre guaracino, tu ropa es de mi querer De tantas idas y vueltas ya no te molestaré Encillaré mi caballo, saberte si lo olvidaré De tantas idas y vueltas ya no te molestaré Encillaré mi caballo, saberte si lo olvidaré Música De tantas idas y vueltas ya no te molestaré Encillaré mi caballo, saberte si lo olvidaré De tantas idas y vueltas ya no te molestaré Encillaré mi caballo, saberte si lo olvidaré Música 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 Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo si otro suele ser peor Música Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo si otro suele ser peor Música Al fin todo se borrará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mi solito se acabará Música Al fin todo se borrará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer en mi solito se acabará Música 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 Por confiado te entregué las llaves de mi corazón Quiero que me lo devuelvas porque mañana me voy Música Por confiado te entregué las llaves de mi corazón Quiero que me lo devuelvas porque mañana me voy Música Al fin todo se acabará, como todo terminará en mi pecho No quedará la menor huella de nuestro amor Música Al fin todo se acabará, como todo terminará en mi pecho No quedará la menor huella de nuestro amor Música Música Hierba de olvidar, hierba de olvidar quisiera tomar caray Para olvidar, para olvidar cuatro pretenciosas caray Hierba de olvidar, hierba de olvidar, hierba de olvidar quisiera tomar caray Para olvidar, para olvidar cuatro pretenciosas caray Música Y donde gocio brojano y alicho brojano goza goza como zapatea Música Disco tiendas cat Música Hierba de olvidar, hierba de olvidar quisiera tomar caray Para olvidar, para olvidar cuatro pretenciosas caray Hierba de olvidar, hierba de olvidar quisiera tomar caray Para olvidar, para olvidar cuatro pretenciosas caray Música Agarro mi guitarra para cantar esta noche Agarro mi guitarra para cantar esta noche Quiero dejar de escuchar lo que mi corazón siente Quiero dejar de escuchar lo que mi corazón siente Quiero dejar de escuchar lo que mi corazón siente A la familia Mejía Cabello Nathalie, Andrea, Angela y la señora Bernardino Osorio Como zapatea, así es siempre Música Pregúntale a las estrellas si alguna vez me ven yo dar Pregúntale a las estrellas si alguna vez me ven yo dar Pregúntale a Ríosanta si alguna vez me oyo cantar Pregúntale a Ríosanta si alguna vez me oyo cantar Pregúntale a Ríosanta si alguna vez me oyo cantar Pregúntale a Ríosanta si alguna vez me oyo cantar Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? No vayas a pensar cholita porque te va Me quedo llorando porque te vas Me quedo llorando No vayas a pensar cholita porque te vas Me quedo llorando porque te vas Me quedo llorando Música Música Picablorcito quisiera ser para volar de flor en flor Picablorcito quisiera ser para volar de flor en flor A medio vuelo picar, picar sin dejar huellas de amor A medio vuelo picar, picar sin dejar huellas de amor Y con esta canción nos vamos a la tierra de Tico Onofre La Unión 2 de Mayo, Juan Lujo ¡Echa, echa! Música Tus labios rojos, besar, besar, sin dejar huellas de amor Tus labios rojos, besar, besar, sin dejar huellas de amor ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, negra de mi alma ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, negra de mi alma Estás zapateando y estás bailando con Show Revelación de Huara ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, negra de mi alma ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Eso es imposible, negra de mi alma Limoncito verde, verde limoncito ¿Qué te ha sucedido? Por enamorado, por enamorado Si te ha sucedido alguna desgracia Ahora con el tiempo puedo yo jurarte ¿Puedo yo jurarte? ¿Y cómo baila Jaime Rodríguez? ¿Has conocido como Jaimar en Carguaz Borrachera? Eso es imposible, negra de mi alma Si te ha sucedido alguna desgracia Ahora con el tiempo puedo yo jurarte Puedo yo jurarte Al pasar tu puerta la mosca me ha picado Sangre me ha sacado de mi corazoncito De mi corazoncito Ay cañita, cañavera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ay cañita, cañavera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ay cañita, cañavera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ay cañita, cañavera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Hay noches que me siento solo Hay noches que me vuelvo loco Hay mundo tan engañoso Que a mí solo me aborrece De haberte querido tanto Hoy me encuentro yo tomando Bebiendo gota por gota Sufrimiento que me has dado Música Música Hay noches que me siento solo Hay noches que me vuelvo loco Hay noches que me vuelvo loco Hay mundo tan engañoso Sufrimiento que me ha hecho Música Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Pero sé que el borracho pronto, pronto acabará Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Pero sé que el borracho pronto, pronto acabará Música Hay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Pero sé que el borracho pronto, pronto acabará Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Pero esta borrachera pronto, pronto acabará Música Hermoso río de Paria Como llevas tantas piedras Como no me llevas a mí Para quitarme la vida Amores tengo de sobra Como las flores del campo Lloraré porque te quiero No será porque me faltas Música Música Hermoso río de Paria Como llevas tantas piedras Como no me llevas a mí Para quitarme la vida Música Amores tengo de sobra Tengo otra dueña ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Ya soy casado ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo otra dueña ¿Qué vas a hacer? Música 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 Gracias por ver el video